¡A ver, querétaro! Pues hoy venimos a invitarlos a sumarse a la colecta anual, esta colecta anual, el 21 de febrero, vamos a terminar el 31 de mayo, y pues bueno, invitarlos a que lo sumen ya sea con una monedita ahí en el semáforo, donde veamos nuestras alcancías que ya vienen foliadas, vienen con cinchos de seguridad, las personas están perfectamente bien. Y pues bueno, cada peso que la gente dona se traduce siempre, siempre, ya sea en un desastre, en un acopio, todo eso lo vemos reflejado en las atenciones de emergencias que brinda la Cruz Roja, ¿no? Que brinda y que ofrece que además ofrecen varios y además importantes servicios en momentos muy complicados de la vida de quien realmente lo necesita, mi querida María. Sí, este año, bueno, perdón, el año pasado, 10 mil servicios de emergencias se atendieron en todo el estado por la Cruz Roja, entonces esto es gracias obviamente al apoyo de la gente que sigue confiando en la Cruz Roja, en el centro de acopio también sirvió toda la ayuda que llegó, tuvimos envíos a Guerrero, fuimos voluntarios, entregarlos de mano a mano ahí en Guerrero también. Y que trabajan todos los días, 300 voluntarios, unos muy jovencitos. Desde ocho años. Desde ocho años que inician a formar parte de esta benemérita institución, que sabe qué, le deja una gran enseñanza de vida, de sensibilidad, de amor, de lo que nosotros como ciudadanos, como seres humanos podemos hacer, y que al mismo tiempo se convierte también en una forma de vivir a propósito de los principios de Henry Dunant. Así es, nosotros nos basamos en nuestros siete principios y los invitamos también a que se sumen a todos, jóvenes, adultos, desde los ocho hasta más de 60 años, son bienvenidos como voluntarios en la Cruz Roja. Pueden contactarnos en redes sociales como Cruz Roja Querétaro y ahí nos pueden mandar un mensajito y nosotros nos vamos direccionando conforme a las áreas o la intención que tengan de ayudar. El delegado Eduardo Vera Alcocer ha hecho también una labor muy importante para ir ampliando también esta posibilidad de cobertura, de atención, de apoyo. No solamente cuando es que le decimos Cruz Roja a la delegación Querétaro, ya hay más Cruz Roja en otros municipios del estado de Querétaro, mi querida Valeria Segura. Sí, tenemos bases en Jalpan, San Juan del Río, Cadereyta y Tequisquiapan. Entonces, también se pueden sumar ahí como voluntarios y también ahí en la colecta los estamos esperando. Y sí, justo como lo dices, nuestro delegado obviamente siempre ha sido un soporte muy importante para nosotros, siempre nos ayuda y siempre nos va guiando, ¿no? Que es la... y al final de cuentas también es un voluntario. Me regreso a la colecta un poquito. Usted ve a alguien con una alcancía, con un chaleco, con una identificación de la Cruz Roja, segura. Puede usted ahí sumar, puede colaborar, puede aportar lo poco, lo que sea, su voluntad para que esta institución pueda seguir sirviendo, pueda seguir aportando este servicio. Y la otra también es en empresas. Sí, eso es la otra parte, la otra forma también de apoyar a la Cruz Roja. Sí, incluso también, bueno, como les comentaba, igual también se pueden acercar con nosotros a la delegación directamente, podemos hacer, a lo mejor, tengo entendido los recibos deducibles para las empresas, escuelas también se pueden sumar, los invitamos a las escuelas. Ahorita estamos haciendo una campaña de prevención de accidentes vehiculares, o bueno, prevención de accidentes de seguridad vial vaya. Entonces, damos algunos talleres. Aquí los invitamos para que vendan cuantas veces quieran, con todo gusto. Muchas gracias. No, y de todos modos, ellos pueden contactar con nosotros y nosotros vamos a su escuela y damos estos talleres sin ningún costo, que digo, también de eso nos sirve la colecta, ¿no? Para capacitarnos y para tener todo el material, toda la infraestructura que llevamos a las escuelas. Los invito para que coordinemos ahí los espacios y que podamos platicar de esos temas, ¿te parece correcto? Sí, muchísimas gracias. Valeria, pues qué gusto, ¿cuándo termina esta colecta? ¿Hasta cuándo tenemos chance, plazo para poder apoyar a la Cruz Roja en Querétaro? Mira, tenemos hasta el 31 de mayo para terminar esta colecta anual, pero igual pueden apoyarnos todo, todo, todo el año, son bienvenidos. O sea, la colecta anual es permanente, digamos. No, digamos que tenemos, es que como es también nacional, tenemos este ciclo del 21 de febrero al 31 de mayo, pero igual toda la gente que se quiera sumar, ya sea económica o físicamente a la Cruz Roja, lo puede hacer cualquier día del año. Conozco y además le mando saludos a médicos, especialistas, gente de terapia intensiva, camilleros personal, voluntarios de la Cruz Roja, que hacen una labor muy importante para ayudar a quienes más lo necesitan en los momentos más complicados de la vida. Cuando se llega a un accidente y tienen que utilizar las tenazas de la vida, no importa si son chaparritos gorditos, feos, guapos, hay que ayudar. Y lo hacen siempre con una gran devoción, con una gran convicción. Así que mi respeto, mi cariño, mi admiración siempre para la Cruz Roja en Querétaro y que no sea la última vez mi querida Valeria Segura. Ay, muchas gracias. Seguro aquí estaremos de vuelta. Aquí estaremos de vuelta y ojalá que sirva para que usted también lo tome en cuenta y si ve a alguna persona con un botecito de la Cruz Roja, ayude, ayude porque necesitamos todos de la ayuda de todos. Nadie, decía el eslogan y en algún momento, nadie es tan rico para no necesitarla, ni tan pobre para no poder ayudar. Lo que hoy por hoy necesite requiere la Cruz Roja en Querétaro, en esta colecta anual que se realiza en todo nuestro país. Gracias Valeria, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias. Son las 8.59 de la mañana, ya nos vamos, Vivir Hernández. Gracias ahí en la producción digital a Regina Margut, a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa y a mi querida Vicky Jarumi Peña también el día de hoy. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días y hasta la próxima. Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro.